Hay un hecho que es muy triste que ha trascendido desde ayer en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la opinión pública a nivel nacional y es el hecho lamentable, la muerte de la joven venezolana Yenny Carolina Pérez Canelón. Esta fue asesinada, escuchen esto bien, esta fue asesinada y después le desmembraron sus extremidades, amigas y amigos. Una locura. El asesino, confeso, de este crimen es un joven italo-colombiano, llamado Manuel Antonio Rosario Zancana. Dios mío, no, corregimos, corregimos. El asesino, confeso, es Michael Saba, Michael Saba, italo-colombiano. Este, al parecer, tenía una relación con la joven o más bien utilizaba servicios sexuales de esta. La invitó a su apartamento y ocurrió el hecho triste, el hecho lamentable. El asesino, la asesinó y la descuartizó. Cortó sus piernas, sus brazos. En una bolsa entró parte de ellas y otra parte en el refrigerador. Estamos ante un asesino psicótico, degenerado, paranoico, prácticamente un asesino de película. Porque usted, dispararle a una persona y después descuartizarla, al estilo Jeffrey Daffner, a los Ted Bundy, asesinos en serie estadounidenses, y después de usted llevar, seguir normal, usted es una persona que tiene problemas graves psicológicos, psiquiátricos. Y eso hizo este enfermo, degenerado. Estas jóvenes extranjeras, y no solo extranjeras, acá en República Dominicana hay un gran sector de jóvenes que llevan una doble vida y llevan una vida irregular en donde ofrecen trabajos sexuales. En el día son estudiantes, tienen un trabajo privado o público, en una institución pública, y en la noche o los fines de semana hacen trabajos privados, trabajos sexuales, por llamada. Es una práctica que no es de ahora, y no es solamente una práctica realizada por las extranjeras. Estamos en este caso hablando de la venezolana, pero es una práctica constante en República Dominicana y es parte de la gran degeneración social existente. Las precariedades, las miserias del sistema del país. Por ejemplo, el taxista que le ofrecía servicios a la joven, llamado Manuel Antonio Rosario Zancana, en una conversación via WhatsApp con la joven, dice, la joven le texteó, él me pagó y me pagó bien, él quiere dar una bailadita, espérame abajo, que en 20 minutos bajo. Le escribió la mujer a Manuel Antonio Rosario Zancana, Junior, el taxista. Según establece el expediente, en el cual el Ministerio Público agregó que su siguiente mensaje, Jane Nick Carolina le mandó otro audio diciéndole que el imputado estaba endrogadísimo, drogado. Estaba drogado. amigas y amigos, drogado. Y me parece que en medio de esta locura, bajo el uso de estas sustancias, procedió a llenar a esta joven y hacer lo que hizo. Es un caso que ha indignado el país, naturalmente tendrá que caer todo el precio de la ley sobre este enfermo y se tendrá que hacer justicia. Pero además, esto deja un mensaje a los jóvenes que están realizando esta misma práctica. esta práctica que ellas llaman como una especie de entrada extra, dinero extra, rápido, a que tomen conciencia y que lo mismo que le pasó a esta joven venezolana, le puede pasar a ustedes. Tomen conciencia, tengan cuidado, tengan prudencia, aléjense. Este personero y talos colombianos tenían precedentes penales. Entonces, aléjense, por favor, aléjense y hagan conciencia. ¿Qué es lo mejor? Amigas y amigos.